No so happy all the day No so happy all the day El recuerdo, aparte del didáctico, que quizás sea menos porque Mi edad era pequeña, mi padre me llevaba a los teatros a ver a los grandes actores de la época y actrices de la época Porque él decía, esto venía siendo que yo tenía 12 y 13 años Él decía que pese a todo, ineludiblemente yo terminaría encima de un escenario Y no se equivocó Yo quise ser médico y empecé a estudiar medicina Y cursé los tres primeros años, los aprobé y cursé el cuarto y no lo presenté Porque ya trabajaba en la radio, ya ganaba un dinero Era muy jovencito, estaba en un ambiente de mucha libertad, de mucha expansión personal Ya estaba yo por mi cuenta y riesgo, no dependía de nadie Y esto me hizo abandonar la carrera y seguir, la carrera artística, de lo que tampoco me arrepiento, naturalmente Recuerdo cuando mi padre me llevó a ver por primera vez a Morano Y tuve nada menos que la suerte de verlo en el místico, una de sus grandes creaciones Y le vi en el teatro Fuencarral, le vi el Tenorio Le vi dos, le vi hacer el comendador, que su hijo hacía el don Juan y él el comendador Y en la segunda sesión, él hacía el don Juan Y después le vi hacer, como te digo, el místico Y una de sus grandes creaciones, quizá la que a mí más me gustó de él Que fue Papá Le Bonar Voy a hablar de Morano A quien suelo visitar Cuando voy a Barcelona Me gusta ir a su tumba, él está enterrado allí Porque para rendirle una admiración Yo admiro a Morano de una manera enorme Para mí es un ídolo Seguirá siéndolo hasta el día que me muera Por su enjundia Por su calidad Por su espeso específico Era de esos actores Era el actor ese que cuando entra al escenario La gente dice Este es el primer actor Este es un gran actor Antes casi de abrir la boca Luego empieza a manifestarse Empieza a desarrollarse Empieza a actuar y acaba convenciéndote O acababa convenciéndote de sus maravillosas cualidades Hombre corpulento De una voz muy cualificada Espléndida Con un gran temperamento Con una enorme facilidad para descomponerse En el sentido de que No solo de llorar y de reír Sino de empalidecer Se transformaba Se transformaba biológica y químicamente Y al mismo tiempo Las psiquis de los personajes Las características de aquellos personajes Que representaba Tan variados, tan amplios, tan difíciles Y tan marcadamente diferentes Pues cuando hacía un personaje Era ese Y cuando hacía el otro El otro O sea no fue Ese actor Digamos Especialista Que siempre es un gran actor cómico Pero que hace eso O El gran actor dramático Que hace solo grandes creaciones De tipo Grandes Rimbombantes Y fuertes No Este era un hombre que pasaba Del Del piráculo Del dramatismo A la cosa media Natural Moderna Para terminar En papeles cómicos En los que estaba maravilloso Como por ejemplo Los Mosquitos De Seraphine Joaquín Álvaro Quintero Hacía Una señora Con la Lora Membrives Que era Una gran actriz De la época En la que estaba Inigualable Y después Cuando actuó Solo O sea cuando actuaba Con su compañía Nunca llevó Esas grandes compañías Que se formaban En la época Como por ejemplo Yo recuerdo La compañía del Teatro Lara Con Las Cava Con Manolo González Con Riquelme Con Antonio Vico De Galán Joven Con Manolo González El primer actor Con Concha Catalá No, no Él llevaba unos cuadros Más bien Modestos Más bien Medios En los que La figura era él Pero por derecho propio No creo que Fuera nunca Por él estar mejor Y que los demás Porque él no necesitaba En absoluto De que nadie fuera mediocre A su lado Para él destacar Yo creo En aquella época Frente al mejor Siempre se hubiera destacado Más bien era por cosa económica Fue un hombre que Administrativamente O sea Económicamente Se administró muy mal Por como terminó Por las penurias que pasó Por las turnés Tan Tan Disparatadas Que tenía que hacer Era un luchador del teatro Pero Repito A su calidad Me remito a lo que era Simplemente como actor Hombre como te repito Y te digo Corpulento De una esplendida voz De unos recursos Que naturalmente hay que tener Porque hay quien dice Que por qué Tener recursos Que no se deben tener recursos Yo creo que sí La experiencia te da Esos recursos Yo creo que Para el teatro Hay que tener recursos Hay que tener voz Hay que tener Una presencia Que puede ser En unos guapo En otros bajito Y en otros fuerte Y en otros gordo Da igual Lo que interesa Es la presencia De lo que tú vas a hacer Él la tenía Y si era O no era un vocacional Si le gustaba O no gustaba Hacer aquello No lo sé Porque no tuve El honor de tratarle Pero Si no le gustaba Lo disimulaba muy bien Porque era Francamente asombroso Te digo que le vi En sus creaciones Las principales Para que las recuerden Y que quede En algún rincón De una grabación Las palabras De un actor De esta época Que lo admiró Para mí Lo mejor Era Papá Le Bonar Y el místico Y el tenorio Que era Espléndido Era un tenorio Espléndido Porque Morano No cantaba el verso Decía el verso Pero Al mismo tiempo Le daba Esa música Que creo Con mi opinión Respeto la de los demás Pero que en mi opinión Esa ligera entonación Que ha de dársele Al verso Puesto que El verso Está escrito Con un ritmo Que lleva Y todo lo que tiene un ritmo Es porque en el fondo Tiene una música Yo no digo Que cantar el verso Pero sí que decirlo Al ritmo Y al tono En que el verso Se debe decir Él tenía La medida justa De cómo había que decir Ese verso Don Paco Morano Tenía Un sinfín De comedias Enormes Porque era hombre De turnés De largas turnés Y entonces En las turnés No es como ahora Es todo lo contrario Entonces en las turnés Había que llevar Un gran número De comedias Una cantidad enorme De equipaje Compañías largas Compañías de 20 De 22 De 24 personajes Hoy día Se hace una comedia En Madrid Y se gusta Tanto en lo comercial Como en lo estatal Si una compañía Si una compañía estatal Subvencionada En general No lleva casi nunca Más de dos títulos Entonces Antes se tenían Que llevar Muchísimos Actores Muchos actores Es porque Porque la cantidad De comedias Que se llevaban Era enorme Yo puedo decirte Por ejemplo Por mi familia Que mi madre Eugenia Zúfori Viva Gracias a Dios Retirada Naturalmente Y mi padre Que en paz descanse Director Empresa De la compañía Y actor cómico De grandes cualidades También Fue tenor Cómico Y estrenó Obras como La sombra de la masca El niño judío Los chicos de la escuela En fin Era de una escuela De una T De las primeras escuelas Pues Llevaban Si mal no recuerdo Cuando yo volví de América En el año 47 Hicimos una turné De 14 meses Y mis padres Llevaban montadas Montadas Lo que se dice Montadas 35 comedias Yo llegué a hacer 19 comedias Recuerdo En Santa Cruz de Tenerife Llegué a hacer 19 comedias Entre Santa Cruz de Tenerife La Palma La isla de La Palma Y Las Palmas Es decir En Canarias En un recorrido Que hicimos por Canarias En el año 48 32 o 33 comedias Ya te puedes imaginar Que en ese Como se dice ahora Eres abanico En ese espectro Había una amplitud De tipo De comedias Enormes Desde el clásico A lo dramático A lo cómico A la farsa Al sainete Eso era Era En 35 títulos Hay mucho que exponer Mi madre llevaba Desde los que Entonces Hacía de extranjero De los Oscar Wilde Las traducciones De Oscar Wilde Pasando por Naturalmente El Tenorio Cuando llegaba la época Y algún Lope Algún Calderón Para continuar Con los Quintero Benavente Y como reposición Y llevaba En ese momento En el 48 Los autores de moda Eran Torrado y Navarro Eran Torrado y Navarro En fin En este momento No lo recuerdo a todos Pero entre ellos Lo principal es esto Llegó a llevar Siete Ocho comedias De Torrado y Navarro Y de veramente Llevaba también Mucho Porque mi madre pasó De la Opereta y Zarzuela A la comedia En Salamanca En el año 30 Con una comedia En Jacinto Que era Pepa Doncega Por la que Mi madre siente Una gran Adoración Recuerdo la anécdota En el Teatro Infanta Beatriz de Madrid En el año 47 Que yo debuté En el Madrid Como actor Porque yo me fui de aquí Cuando la guerra De estudiantes Y volví He vuelto En el 47 Como actor Debute el 11 de abril En 1947 Con una comedia Se llama La Enemiga Y recuerdo Que mi madre Estaba la adoradora De don Jacinto Habiéndole hecho Tantas comedias El pan comido en la mano No sé No sé El Nido Ajeno El Pepa Doncel La noche del sábado Una infinidad de comedias Don Jacinto Nunca tuvo Ni la atención Ni la generosidad De darle una comedia En una ocasión Se lo dijo mi padre Estaba yo delante En el escenario De mi infanta Beatriz Y le dijo Es que como usted Nunca se está quietecita Se refería A los viajes Muchos viajes Que hacían mis padres A América Y a provincia Y mi padre Con mucho respeto Pero muy bien contestado Le dijo Es que usted Nunca se ha adignado A ser el ancla De mi señora Para que se esté Un poco de tiempo Quietecita en Madrid Claro que mi madre No jugaba Ni mi padre Tampoco No jugaban al ajedrez Al caberino Con don Jacinto Ni le gastaban bromas Ni chistes Era una gente Muy austera En ese particular Se limitaban A trabajar Bueno decirte Es una enorme actitud Pues desde hacer La Pepa 12 Y la dama de las camellias En la que naturalmente Destacaba además Por su belleza Porque una mujer Es una belleza Extraordinaria Saltaba a hacer Morera Clara Se permitía entonces El lujo de cantar Y bailar Porque llamaba Como fue llamada La reina de la opereta En el año 25 Mi madre estrenó Junto con mi padre Como director musical Director de escena Y como actor Estrenó Los Gavilanes Del maestro Guerrero En el teatro De la zarzuela En 1925 Claro pues dominaba El baile El cante Cantaba Bailaba Y cuando llegaba Una comedia Como Morera Clara Se permitía el lujo De bailar Y se permitía el lujo De cantar En fin Fue también De una enorme amplitud Estaba en esa baraja De aquellas actrices De la época Para mí Era Que era Un cuarteto Destacadísimo Que era Después Un quinteto Porque después Entró un poco Más joven que ellas Que estaba La Membrives Lola Membrives Mi madre Y Margarita Sirgu Naturalmente Con María Guerrero Anteriormente Y después Irene López Heredia Y una Espléndida actriz Que por su edad Fue poco conocida Ya después de la guerra Que es Anadamuz Anadamuz Había entonces Una auténtica competencia Luego hablaré De los actores Había una auténtica competencia Por ejemplo En aquella época En aquella época Cuando se hacía La malquerida El laboratorio Que se decía Era tan importante Y por eso Se permitía El lujo Una compañía De actores De comedia De salir Por España Y estar dos años En una turné Si llevaba naturalmente Treinta o treinta y cinco Comedia montada Que se llevaba Esto se suponía Arrastrar Pues no sé Seis toneladas Cinco toneladas De recolaos De baúles Pero claro También te permitía Llegar a por ejemplo A Bilbao Y estarte en Bilbao Dos meses y medio O tres meses Y llegar a Valencia Yo recuerdo Todavía en el año treinta y cinco Las navidades Que fui a pasarlas Con mis padres Estaban mis padres En el teatro principal De Valencia Y yo recuerdo Que llevaban Todo el mes de diciembre Les quedaba Todo el mes de enero Todavía Y claro Como hacías Llegas a Sevilla Ibas al teatro Duque O a uno de los teatros De Sevilla Al Cervantes Por ejemplo Y te estabas en Sevilla Cuando ibas En la época De las ferias Y te estabas Todo el mes de abril Y mayo Llegabas antes A últimos de marzo Desde el último de marzo Abril, mayo Hasta junio Y luego En verano Se hacía el recorrido Clásico del norte Pero el clásico del norte Era un mes de San Sebastián Naturalmente Iban compañías muy cualificadas Había cuatro o cinco teatros Iban las compañías Más cualificadas Estaban un mes Nada de cuatro días Diecinco días No Un mes Y en ese mes Se presentaba Ese repertorio Que es la desgracia Del teatro Hoy en día Que no se haga El repertorio Que no se hace Nada más que por una razón Por lo terriblemente Cable Que resulta En aquella época Como gran rival Como rival Espléndido rival Unas condiciones insuperables También Además del mismo corte Era otro hombre Corpulento Y quizá Con una voz Más honda Más De más registros Porque tenía unas facultades Físicas Propias de una atleta Me estoy refiriendo A don Enrique Borràs Y Tina Gasco Con la que yo trabajé Durante cinco años Llegó a tener De primer actor Con el total De otra cosa No podía ir a don Enrique A ningún sitio Ni con 90 años A Enrique Borràs Y eran muy amigos Y estando en Barcelona Trabajando yo En la compañía de Tina Gasco Me llevó a ver A don Enrique A su casa Con anterioridad En Zaragoza En el año 48 Don Enrique Me vio una comedia Que se llamaba La vuelta al mundo No en 80 días Simplemente La vuelta al mundo En el que yo hacía Un marinero Hijo de mi madre En Estera Mi madre y yo Hacíamos de madre Y de hijo Era fuerte Era dramática Y recuerdo Que mi padre Que yo heredé De mi padre Ese respeto Y esa adoración Por las figuras Entró A advertirme No creo que me hubiera Advertido Con más cuidado Ni con más entusiasmo Ni con más emoción Si hubiera No me hubiera dicho Si hubiera entrado El rey A saludarme No me lo hubiera dicho Mi padre Respecto a Enrique Borrán Le dijo Va a entrar a saludarte A un Enrique Borrán Yo te juro Que temblaba Yo era un mozo De 29 años Estaba haciendo Mi primera turnera Por España Después de haber debutado En Madrid En el Teatro Infanta Beatriz Y por qué no decirlo Había tenido un gran éxito Con La Enemiga Y andaba bien Con la compañía de mis padres Y iba yo de galán De galán Primer actor Que se decía entonces Porque de primer actor Hubo Iba un hombre Sin gran nombre Y que fue Estupendo actor Manolo Soriano Y me acuerdo que entró Sé liberal Y esparcido Que el sombrero Y el dinero Son los que hacen Los amigos Y no vale tanto el oro Como sé uno bienquisto No hables mal De las mujeres La más humilde Te digo que es digna De estimación Porque al fin De ellas nací Manolo Dicenta Se ha muerto Manolo Siendo el actor Que mejor ha dicho el verso Después Del 36 Ya que todo lo dividimos En este país Parece que la historia Es del 36 para atrás Y no del 36 para adelante Pues habrá que decir Que del 36 para acá Ha muerto el actor Al morir Manolo Dicenta Ha muerto el actor Que mejor decía el verso En la actualidad Y aparte de otras cosas Pero en realidad Pues Lo que a Manolo Lo iba de verdad Era el verso Que es donde él estaba Como peces en el agua Junto a esto Viene al cuento Lo de nombrar A Manolo París Como un actor Completísimo Manolo París Era el clásico actor De tourrés Que se hacía 30 comedias En una turnera Año y medio Al año siguiente Se hacía 3 Al otro 10 Y además Todas bien Que ya es difícil Poder decir esto Pero Manolo Era un hombre de copas Después de la función Manolo era Un Le preocupaba más Una conquista Una copa Una conversación En el bar No le preocupaba Su vida artística Era un hombre Que si hubiera tenido Como se dice hoy Una promoción Y hubiera puesto Un poco de cuidado En su imagen Para el desarrollo De su profesión Hubiera tenido Tener Lo tuvo El prestigio Lo tuvo Y el nombre Lo tuvo Y lo tiene Pero hubiera llegado A esa altura mítica De los Borrás Moranos Calvos Yo creo Que Los actores En la actualidad Los jóvenes Porque algo me has marcado Antes de que empezara Esta exposición Que estoy haciendo De que se quejan De que ellos No tienen Una escuela A mi me parece Que están equivocados Lo siento Y que me perdonen Pero Son pocos Los que tienen Sentido de sacrificio Y una auténtica vocación Yo no voy a poner Maestro Porque yo todavía Estoy en activo Yo podré No ser maestro Pero si alguien Dentro de Ocho o diez años Que deje de trabajar Y vivo A lo mejor Si me da Los últimos años De mi vida Por decirle a alguien Que quiera oírme Lo que yo sé O he aprendido Si le sirve de algo Por eso te digo Que maestro De nada Soy un Creo que soy Un buen profesional Y punto ¿De qué color Tiene usted Las ligas Señorita? Azules ¿Azul claro O azul oscuro? Azul oscuro ¿Me permite usted Que le regale Un par de azul claro? El elástico Es del mejor Muchas gracias ¿Pero para qué Se ha molestado? No vale la pena En casa tengo más ¿Y vive usted En esta población? Pues sí señorita Pero todos los años Voy a Aniza ¿Se lleva usted el trigo O lo deja aquí? No el trigo Lo dejo en el campo Pero yo pago A unos hombres Para que me lo guarden Y me voy tranquilo Aniza En coche cama Desde luego ¿No tiene usted automóvil? ¿Qué? Tengo tres Pero a mí no me gustan Los automóviles Porque me molesta Eso de que las ruedas Vayan siempre dando Vueltas y vueltas Es monótono Pero La juventud de hoy Si ha tenido oportunidad Y tiene De ver escuelas Yo no digo Que tengan amplitud De personajes Es decir Un joven que quiera ver A un actor Válido de hoy No va a poder verle mucho Porque Que por ejemplo Y voy ya A mencionar gente Un Fernandón Pongo por caso Fernando Está de repente Dos años Sin trabajar En el teatro Y después Cuando Trabaja Hace una comedia Hace una comedia Se alta Lo deja Y tarda a otros dos Fernando que para mí Podría ser Uno de los que A los que yo Podría dirigirme A esos jóvenes Para decirle Si quieren Vayan En Castilla El refrán Dice que el caballo Y es lo cierto Lleva la silla Mirad Que a vuestros pies Os los ruego De rodillas Y llorando Sobre estas canas Que el pecho Viendo nieve Y agua Piensa Que se me están Derritiendo Yo recuerdo Que hizo En el teatro Marquina Hace La fecha exacta No me acuerdo Pero hace Más de 6 o 7 años Sí Ya lo creo Estamos en el año 80 Hizo El pensamiento De André Yev Yo recuerdo Que fui a verle Tres veces Estaba A la altura De cualquier época Y de cualquier actor Estaba sencillamente genial Y yo recuerdo Haber llegado al Gijón Y en una reunión Entonces el Gijón Había actores De todas las edades Recuerdo verme Un grupo Que se hablaba De teatro jóvenes Y se hablaba de esto De que si tal Y yo les dije Habéis ido a ver El pensamiento De André Yev Y el gesto Que me hicieron Fue para mí En aquel momento Desolador Porque fue un gesto De Y ahí tenían la escuela Y no quisieron Aprovecharla Hoy tenemos Por ejemplo En la historia De un caballo Tarrodero Haciendo una creación De lo que es Expresión corporal De lo que es mimo Y de lo que no es mimo Porque el mimo Y la expresión corporal Sobre todo La expresión corporal Es importante Indudablemente Como lo es el mimo Como también sería muy importante Que todos los actores Supiéramos hablar Tres o cuatro idiomas Pero Para el teatro Es un complemento No es La base Que me salmen Que me liturgien Que me ortodoxien Que me deprofundis Y me crian el sombre Si después de este juramento No me sacio del culpable Juro lo mismo Con tres hectáreas más Que iré pensando esta noche Por tranquilizarme Un poco La dios Muerto La base en el teatro Es la dicción La vocalización Y el conocimiento De los movimientos Que no Es presión corporal Cuidado De observación Para como se mueve Me van a decir Esto es un tópico Porque todo el mundo Los banqueros No se mueven Pues sí Para el teatro Los banqueros Se mueven como banqueros Y la prueba Es que cuando los directores Van a escoger un reparto No dicen Este Este Cualquier No Van al que ellos piensan Que es muy clásico Para ese tipo O que tiene las cualidades Muy apreciables Para interpretar ese tipo Y dicen elegante Como un banquero ¿No? O no lo dicen O dicen elegante Como un marqués ¿Verdad? Puede haber un barrendero Que sea mucho más elegante Que el marqués Pero a nadie se le ocurre Y sin embargo El director piensa En escoger A un personaje Que sea elegante Como un marqués Entonces Van a escoger Un determinado tipo Por eso te digo Que es la observación La vivencia El vivir El aplicar Las cosas que nos pasan Por eso pienso Que nunca Se llega a ser Un actor cuajado Hasta que no se cumplen Los 40 años Como vivo A los 40 años Ya has vivido Has amado Has sufrido Quizás Has tenido hijos No digo que sea definitivo Para ser un actor Pero es importante Eh Has sufrido ¿Qué te voy a decir? Reveses de familia Controversias Eh Reveses económicos Has padecido Épocas De penuria En las que Has tenido que salir adelante Como has podido No hablo del hijo de papá Cuidado Porque además El hijo de papá Nunca llega a nada Y Ha luchado Por de una manera De otra Eh Ha sido Un joven Ha sido un petardo Tremendo Y de fuerte Ha ido Aposentándose en la vida O si era un ser Un frío Se ha ido calentando Y ha ido tocando Eh Cosas del mundo De la sociedad De la riqueza De la pobreza Del hombre De la mujer De los sufrimientos De la humanidad De los entes Que trabajan Que viven Que están contigo Creo que todos Esos elementos Son tan aprovechables Y hay que tener Un Las dotes De observación Y un interés Cuidado Para mí Importante Lo que se llama Interés Humano Yo he observado Que todos los actores Que han sido Han sido hombres Que se han preocupado Por la humanidad Eh Por ejemplo Que Manolo París En su frivolidad Bueno frivolidad En su vida Digamos Bohemia Sin embargo Yo me acuerdo Yo con él Si tuve contacto Porque era empresario Mi padre Y aunque yo era un chaval Él me quería mucho Simpatizaba mucho Y yo lo escuchaba Y hablaba con él Y yo ya era un bocito Y acompañaba Algunas veces Y tempranito Me retiraba a casa Y dejaba a mi padre A Manolo Pero ya se acompañaba Al principio De sus tenidas Y era un hombre Profundamente humano Borrás era un hombre Profundamente humano Morano era un hombre Que sufrió Tremendamente también Con controversias Con cosas Que le sucedieron En la vida Familiares Sentimentales Fíjate Lo que te he contado antes Económicas Y se lucha Con la observación De los elementos humanos Que te rodean Con sus problemas Con lo que le pasa Con lo que te cuentan Con lo que ves Con lo que te sucede Más Lo que ves De actores Estimables Buenos Y buenísimos Y si me apuras Hay veces que hasta De uno malo Bueno malo no los hay De un actor Que no es brillante Sacas de repente Un detalle El ver teatro El procurar Vérselo Naturalmente Hay que llegar Y ver Y decir Que no aprovecharle Para mi de esto Esto Voy a pensar en ello Después de eso Lectura Esto es inundable La lectura Los clásicos Hay que leer los clásicos Y conviene Leer los clásicos Las traducciones De los clásicos De la historia Del teatro Hay que ver muchas láminas Pienso Ver muchas láminas Libros De la historia Del arte De libros De la historia Del vestuario De los personajes De las épocas No porque te vayas A dedicar a ello Pero las posturas Las caras Los vestimentas Los colores El ambiente Eso te va creando Una serie de elementos Que luego te ayudan En un momento dado Para componer Un personaje La lectura Y luego Una cosa que es La verdad con uno mismo El saber De repente Comprender Yo esto Lo he hecho mal Hoy hay un Algo que es fabuloso Para los actores Que es la televisión El sentarse a ver La televisión Para que los amigos Para tomar unas copas Y decir Que guapo estoy Yo que bien estoy Que error más grande Creo que es Una escuela didáctica Si hay buena fe No hay exceso De vanidad Vanidad Hay un poco siempre Y debe de haberla El actor Debe de ser Un poco vanidoso Porque esa vanidad Es un punto de estímulo El exceso de vanidad Ya le lleva A la ridiculez Cuidado Pero que tenga La suficiente autocrítica El suficiente sentido común En una palabra Para comprender Que ahí no ha llegado Que en esto se ha pasado Y que en eso está bien Es decir Aquí estoy bien Aquí me he pasado Aquí no he llegado Esto es importantísimo Porque Eso que te da la televisión Esa autoescuela Puede ser muy beneficiosa Algo me dirá Pero uno solo se puede corregir Si tiene conciencia De lo que es Y de lo que vale Y de lo que no vale Si tiene conciencia De las propias equivocaciones Yo te aseguro Que si no tiene De verse con vanidad Sino de verse con rigor Le puede servir Después está el que está Lo tuyo Que también lo estás viendo Y repetidas veces Y aprendes Y luego está Como te he dicho El teatro Mire hacia ese rincón Ve una cesta Llena de paja Si Y un bicho adentro Un bicho eh Parece un pato Es un pato Un pato silvestre ¿De veras? Si Mi pato Porque es mío Y puede vivir a gusto En este desvato Claro Tiene un gran barreño Para musear Yalma Con eso abierto Se está enfriando el estudio Pero estamos Perdón En el teatro hoy todavía Ya lo creo que sí Se puede Sigue siendo Escuela de actores jóvenes Y los actores jóvenes Se preocupan de ir a ver A los actores buenos Que hay En la actualidad Que los hay Y en número No me voy a referir a ellos Necesitaría otro tanto Del programa Perdón Del documento Que estamos haciendo Puesto que Me hacen el honor De que yo Haga documento Lo que sí espero Es que este documento Pueda ser visto Dentro de muchos años Porque los documentos Son para ver Después de muerte Y todavía Quiero hacer un poco Más de teatro Entonces En el teatro de hoy Todavía Pueden los actores Jóvenes Con verdadera afición Pueden ir a ver teatro Cómico Que lo hay Dramático Que lo hay Y figuras del teatro Que lo hay Ellos y ellas Mi finca allí Es muy buena Me divierto mucho Viendo ordeñar Las vacas Tengo cien ¿A usted le gustan las vacas? Le gustan más los elefantes Yo en la India Tengo cuatrocientos Ahora les he puesto Torompa y todo Y ahora Como final de esto Hoy me considero Un veterano Que no un viejo Yo le voy a decir Que sí Que tengo que aprender Claro que se tiene que aprender Todos los días Hay algo que aprender Pero Vas a un teatro Y del que menos Te lo piensas Estás aprendiendo algo Pero Lo que Sí quiero es Un agradecimiento Para También para el documento Y la memoria De que a mí Me hizo profesionalmente Mi padre O por lo menos Me encauzó En los primeros momentos Y de que hubo Una larga etapa De mi vida artística De diez años Una temporada Y sería yo Muy poco sincero Y falta de agradecimiento Si no marcar aquí Si no nombrar aquí A un hombre Con el que he colaborado Sé que yo a él Le he prestado también Grandes servicios Con muchos esfuerzos Con muchos sacrificios De mis interpretaciones Pero que yo no puedo dejar De mencionar Y es José Luis Alonso Con el que he trabajado Diez años Como director El mío Con grandes comedias Con grandes montajes Con grandes compañías Compañeros Muy importantes De la profesión actual Ingresé en el 59 Y en diferentes etapas Estuve diez años Estuve diez años Primero cinco seguidos Pasaron tres Volví dos Pasado uno Volví otros tres Total En el transcurso De esos años De estos veinte últimos años Yo estuve diez En el María Garra A mí eso no se me puede olvidar Ni por las buenas comedias Que hice Ni por los grandes compañeros Que tuve Ni por la enseñanza Y la buena La maestría Y la buena orientación Que me dio Este gran director Que es José Luis Alonso He tenido Otros directores Uno de ellos El año pasado Aquí está Porque quiero enseñar Quiero decir Que todavía Sigo haciendo un poco Lo que me enseñaron Mis padres Que es profesión Numerosa Hacer varias comedias En un año He estrenado En los últimos Quince meses Esto Que es Las bodas Que fueron famosas Del pingajo Y la fandanga Con una gran dirección De otro estupendo actor Pero Aquí no voy a hablar De él como actor Sino simplemente Que decir Con José Luis Gómez Como director Hombre que me machacó Pero Que me quitó Unos cuantos kilos Que me hacía falta Que me quitaran Y con el que me entendí bien Buen director Vamos que hay que haber Nacido un vallado de él Y haber aprendido Muy bien el oficio Para hacerse con ese bolso Pero Pero Con seis Las abacas No sé Yo nunca te he negado El mérito compadre Y sabes que Por mi gusto El novio de esta boda Vieso tú Que yo bien que te aprendo Ya les déjate de hablar Lo que tío Va a ser que Para celebrar una boda Que se haya metido En las chorras A menos Que limpiar el casino Más aristocrático Los madriles Que viene un guindis Y con esto Esta fue otra De las comedias Esta vez el año pasado La gata sobre el tejado De zinc caliente Y la última Que terminé El 20 de abril Fue esta otra Este es el panorama Sobre el puente De Arthur Miller Quizás sea una de las comedias Que he hecho con más entusiasmo De las más importantes De mi carrera La última Así que Todavía Tendré que Superar Tendré que seguir Trabajando Tendré que seguir Aprendiendo Tendré que seguir Diciéndole a los jóvenes Que vayan al teatro A ver los que son Que los hay Y dentro de muchos años Cuando este documento Salga a relucir Que haya gente Que no se olvide Que existieron los hombres A los que yo he mencionado Pues En ese momento Habrá otros Que como yo Nos mencionen A los que hemos dejado No sé si antes Creo que sí Pero que hemos dejado Muchas fatigas Mucha memoria Mucho esfuerzo Mucho sacrificio Mucha vocación Y mucho respeto Por la profesión Por los compañeros Por aquellos Que nos han dirigido Y una cosa Muy importante Que se llama Por respeto a uno mismo Pero Quiero despedirme Con esto Ya que es Un documento teatral Amo el teatro ¿Queréis amarlo Vosotros también Por favor? Gracias 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 Gracias